Muy buenos días, Claudia Vázquez, muy buenos días, amable radioescuchas que nos sintonizan a través del 101.7. Bueno, pues como bien lo dices, Claudia, esta escuela primaria ha sido visitada por tercera ocasión por los amantes de lo ajeno. A cinco días de que termine el ciclo escolar, Claudia, recordar que el martes 18 termina el ciclo escolar en Tamaulipas. Bueno, pues a cinco días esta escuela primaria tiene el tercer robo ya en lo que va del año, Claudia. Y bueno, pues el día de hoy hemos llegado a este lugar para pedir información de qué es lo que está pasando en esta escuela. Ya están aquí policías de investigación recabando datos de qué es lo que sucedió en esta escuela primaria. Pero también localizamos ya, Claudia, como es una costumbre de organización radiofónica Tamaulipas, al director de la escuela. Vamos a practicar un poquito con él. Buenos días, director. Nos estamos transmitiendo para Orre de Noticias. Estamos transmitiendo para Orre de Noticias. Platíquenos qué fue lo que pasó en su nombre y cuál es lo que pasó aquí. Ok, mi nombre es Mario Rodríguez. Soy el director de la primaria de Minas de Tamaulipas, de la zona escolar 186, sector 10, aquí en Ciudad Victoria. Y bueno, el personal de intendencia y todo el personal docente, al llegar yo me informan que hubo un saqueo. Comenzamos a la parte de intendencia a investigar cuáles fueron las áreas que fueron afectadas en esta ocasión. Esta ya sería la tercera ocasión. Hace aproximadamente dos semanas pusimos una denuncia por el robo de una pantalla de plasma de 40 pulgadas. Mala afectación que sufrimos de vandalismo, porque ahorita tenemos aproximadamente, con el último reporte sin contabilizarlo del día de hoy, eran más de 70 vídeos quebrados aquí en la institución. Y el día de hoy, ¿cuál es el daño? El día de hoy abrieron varios espacios, varias aulas, donde sustrajeron pantallas de 40 pulgadas, sustrajeron enfriadores, computadoras, cableado y un área del turno vespertino, que es una bodega, ahí no puedo mencionar, por supuesto, yo no tengo acceso a esa área, pero también sufrió un percance. Es decir, ¿y en este sector hay rondines o qué le han dicho cuando se le denuncia de la, en este caso, policía estatal? Bueno, sabemos que hay mando único en Tamaulipas. ¿Sí hay rondines? Mire, los rondines se hacen muy esporádicamente. Hemos insistido mucho porque estamos dentro de la escuela, está catalogado dentro de uno de los polígonos de alta violencia. Pero la realidad es que los rondines se hacen muy esporádicamente, no es de manera continua. Aquí, por las noches, pues son lugares difíciles. Así que es muy, muy, muy poco probable que vengan. ¿Por qué? Porque nos informamos con la misma padre de familia que habitan en este sector. No nada más en la moderna, porque son muchas colonias que están en esta área y, pues, es el común denominador que las autoridades de cualquier tipo de orden, llámese municipal, estatal o federal, se presentan cuando, pues, hay un hecho delictivo, pero muy esporádicamente. Profesor, ¿cuántos alumnos son los que tienen esta escuela? Vaya, ¿cuántos son los que van a ser afectados por este tercer robo? Profesor, aquí tenemos una población en el turno matutino de 476 alumnos, más los 300 y fracción que hay en la sala. Estamos hablando alrededor de 800 alumnos que se van a ver afectados, porque todo el mobiliario que hay es de uso común para ambos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, Claudia Bárbara, pues, esto es lo que nos dice el director a esta hora de la mañana, te saludamos desde la Colonia Moderna. Pues, por tercera vez consecutiva, visitan los amantes de lo ajeno de esta escuela primaria. Valente Grimaldo, antes de terminar esta entrevista con el director de esta escuela primaria, Edmundo Castro Núñez, nos dice que es la tercera ocasión. En las ocasiones anteriores, en las dos ocasiones anteriores, ¿han presentado la denuncia? ¿Ha habido alguna respuesta por parte de las autoridades? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿O simplemente han quedado en eso, en una denuncia más? Claudia Bárbara, aquí seguimos con el director, te escuchó tu pregunta. Director, bueno, pues ya escuchamos a nuestra directora Claudia Bárbara, allá en cabina, pues la pregunta de si ha denunciado y cuál ha sido la respuesta. Bueno, se han hecho las dos respectivas denuncias e informado a la autoridad educativa. Tanto supervisor, tiene conocimiento como un área de la secretaría que es CREDE, ahorita actualmente la responsable maestra Oneida, se ha informado oportunamente de lo que ha sucedido. Y bueno, pues ahora nos toca hacer una tercera demanda o poner ante la autoridad lo que corresponde, pero hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. Únicamente se han enfocado en venir, en preguntar y hasta ahí ha quedado. No ha habido ninguna respuesta. Bueno, Claudia, pues ya escuchamos de nueva cuenta al director, aquí sigue con nosotros, no sé si tienes alguna otra pregunta. Ha quedado pues en nada, Valente Grimaldo. No ha habido respuesta, dice solamente que van a acudir, va a haber una respuesta, resultados, pero el resultado ha sido el mismo. Los tres robos, nada más para aclarar, estos tres robos a la escuela primaria, ¿han sido en este ciclo escolar? Efectivamente, mismo aproximadamente en febrero. Bueno, a ver, ¿en qué fecha fueron, director? Fueron a finales de enero y la segunda fue aproximadamente hace dos semanas la denuncia que se puso y bueno, pues la denuncia que se va a poner ahora a partir de este robo, porque este fue un robo masivo, se llevaron muchísimas cosas, incluso reventaron el portón de la parte posterior porque se ve indicios de huellas de un mueble para cargar con todo lo que se llevaron, porque difícilmente se lo llevaron de manera personal. Tuvieron que haber traído algún vehículo para cargar con todo. Bueno, Claudia, pues este es el reporte que tenemos desde esta escuela primaria acá en la Colonia Moderna. Gracias, Valente Grimaldo. En esta escuela donde se registra el robo, decía el director de este plantel educativo, los rondines son esporádicos, sin embargo, también señalaba pues una zona o un área conflictiva y es la pregunta, si es un área conflictiva y así la tienen catalogada, ¿por qué esos rondines son pues de manera esporádica? Tres robos ya que se han registrado en este ciclo escolar. Imagínense ustedes, son las nueve con nueve minutos. Para nosotros siempre es un gusto compartir los micrófonos en este espacio de información. Y en esta mañana, por supuesto, compartiéndolos con Javier Rodríguez Alcalá. Javier, muy buenos días. Javier, pues con este reporte, la preocupación de los padres de familia, de los estudiantes, de los docentes, pues siempre sucede que al inicio, al inicio de un periodo vacacional, bueno, pues siempre dicen, bueno, se acercan las vacaciones y el llamado a las autoridades de educación, de seguridad pública, de aquellos que están encargados de la seguridad escolar, pues el llamado, ¿no?, a realizar esos rondines por los planteles. Incluso también se pide la participación de los vecinos del sector, de los padres de familia para evitar ese tipo de situaciones. El robo y siempre al regreso del periodo vacacional, a ver con qué sorpresa nos encontramos, porque hay quienes entran a llevarse lo que escuchábamos, algunos monitores, algunos, lo que son pantallas, computadoras, cableado, pero hay otros que también solamente entran a realizar destrozos, ¿no?, en el material educativo, a hacer algunas pintas en paredes, en pizarrones, y bueno, actos vandálicos. Pero ahora, pues se adelantaron al periodo vacacional. Claudia, buenos días. Sí, efectivamente, vaya, es de llamar la atención, pues esta serie de robos que ha sufrido la Escuela Primaria Edmundo Castro Medina. Tres robos. Castro Núñez. Perdóname, sí tiene razón. Castro Núñez. Y tres en este mismo ciclo escolar. Y me llama más la atención el hecho de que el director dice la zona donde está asentada esta escuela es uno de los polígonos considerados como de mayor impacto en cuanto a delincuencia o actos delincuenciales se habla. Y, caray, vaya, que ahora sí la vaciaron. ¿Y sabes qué es lo más grave de esto, Claudia? Que al igual que las dos ocasiones pasadas, muy seguramente va a quedar en nada y tendrán que volver a desembolsar los padres de familia y la misma dirección para volver a adquirir lo que ya se llevaron. Que no es cosa poca. No, dice que en esta tercera ocasión, que ya escuchábamos al director de esta escuela primaria, dice, pues ahora sí fue mayor el número de aparatos. ¿Llevaron camioneta? Llevaron hasta vehículos, bueno, lo que se presume. Se llevaron, pero dice, fue, el golpe fue más fuerte, más duro. Y lo que tú decías, discúlpame, lo que tú decías, generalmente la autoridad educativa y el gobierno del Estado hacen el llamado a reforzar la vigilancia, a los padres de familia también a estar atentos durante el periodo vacacional. Pero queda claro que este tipo de hechos no suceden solamente en los periodos vacacionales, es cualquiera día del año, cualquiera día de la semana. Y lo que no entiendo, de veras, es que si esta zona está considerada como un polígono de alto impacto, ¿por qué la vigilancia es tan esporádica? Sí, así la calificó el propio director, lo escuchábamos. No lo decimos ni tú ni yo. No, no lo decimos nosotros. El director en esta entrevista con nuestro compañero Valente Grimaldo mencionaba, bueno, se realizan rondines esporádicos, eso fue textualmente. Y decíamos, pues la situación preocupa a los padres de familia. Es tan molesto, los padres de familia nos hacían comentarios a través de redes sociales. Este reporte al cual atendimos a esta escuela primaria, pues hay que decirlo, fueron los padres de familia quienes lo reportaron y dijeron, oiga, pues otra vez, otra vez a hacer actividades, a hacer sorteos, a tocar puertas y se para, a hacer otra vez, a comprar la compra. ¿Y razón tiene porque nunca termina? No. En lugar de pensar en adquirir un mejor equipo, de dotar a la escuela con mayores comodidades, pues se están reponiendo constantemente lo que ahora sí que, como diría el tigre, Sepúlveda, sujetos sin oficios ni beneficios se lo llevan, ¿no? Digo, así lo decía porque es muy decente el hombre, pero no son más que ladrones. Dice, bueno, ya logramos comprar más o adquirir más equipo de cómputo, pantallas, mejorar las condiciones de la escuela, y dice, pues tercera ocasión, pues de nueva cuenta se llevaron. Yo espero que por lo menos tengan cámaras o algo que les ayude a identificar. Yo creo que no, es mucho soñar de mi parte, ¿no? No, 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 no. Finalmente me puse a reflexionar, no creo que tengan ninguna cámara de videovigilancia, porque de otra manera los investigadores ya hubieran tenido indicios de quién perpetró los dos robos anteriores, ¿no? No, pero escuchábamos al director ahorita durante la entrevista, ¿no? Que le preguntábamos cuál ha sido la respuesta. Dice, pues solamente se ha quedado en eso. Van presentando la denuncia con la promesa, dicen las autoridades, de que van a acudir a la escuela, van a ir a investigar, van a tener esos apoyos, pero en eso se quedó, dice el director. Como en los tiempos idos, como en los tiempos idos, en que no pasaba de una denuncia, creo que seguimos igual. Dice, la tercera denuncia ya que la van a presentar, aún no han acudido, la van a ir a presentar el director, los maestros de esta escuela primaria, Edmundo Castro Núñez. Decíamos, ¿aún inicia el periodo vacacional? Sí, bueno, ya ves que nosotros los mexicanos nos reímos hasta de la muerte y se me ocurrió pensar, bueno, pues es que se están preparando para irse de vacaciones. Qué increíble, ¿no? El tiempo al tiempo. Qué increíble, de veras. Claudia, no sé, se me ocurre pensar que por ser un polígono considerado como de alta incidencia delictiva, pues habrá de haber cámaras de videovigilancia, no de la escuela, sino del Estado. Ya ves que en diversos sectores de la ciudad hay este sistema de videovigilancia. Quiero pensar que en ese sector debe de haber, lo que no entiendo es cómo, bueno, no sé, las circunstancias en que se dieron los dos robos pasados, pero en este, si hay la presunción de que hubo un vehículo en circulación, pues muy seguramente las cámaras podrán servir para detectar el movimiento en horas de la madrugada, porque no creo que lo hayan hecho ahorita en la mañana o en horas de la noche, ¿no? Tal vez sí existen, pero a lo mejor no funcionan. Bueno, tienes razón. Sería otro de los argumentos. Totalmente somos un desastre aquí, ¿eh? Caray. Pues así las cosas, y así en esta colonia, en la colonia moderna y en la escuela primaria Edmundo Castro Núñez. Pues ojalá y, pues que queda en este caso más que quizás pensar que la Secretaría de Educación pudiera destinar, pues un poco del presupuesto que tiene, que obviamente que, pues nunca se tiene un colchón, válgame la expresión, para este tipo de casos, pero tendrán que auxiliar a esta escuela para reponer en parte lo que ya se llevaron. Sí, pero por un lado vas a reponerlo, vas a volver a entregar apoyo, que es cierto, también hay que decirlo, en la Secretaría de Educación existe esa manera de volver a apoyar a los planteles educativos, pero mientras no garantices la seguridad, mientras no les des otras garantías a estos planteles, a los maestros, pues la situación va a seguir, les vas a seguir equipando y a los, en el paso de los meses, de una cuenta, otro robo. Pues va a ser un círculo vicioso. La verdad no creo... Ese es un problema de nunca acabar. La verdad no creo que haya garantía para ello. Me da pena. Aquí lo que se debe hacer es trabajar cada quien, en la parte que le corresponde. Pues yo creo que hacer un esfuerzo, los padres de familia, sobre todo los vecinos, está bien, pues no son vigilantes ni nada, pero a final de cuentas es la escuela de la colonia y habrá que cuidarlos todos, ¿no? Contribuir en eso. ¿Y la parte que le toca al área de Procuración de Justicia? No, pues ya la van a hacer. La gente... Van a ir a tomar fotos, este, a... Sí, pero que haya un... que se dé un resultado, como decía el director. Eso sería lo ideal. La Secretaría de Educación... Eso sería lo ideal, ¿no? Corresponde, pero te digo, sería lo ideal que cada quien pues haga la parte que le corresponde. Tú sabes, porque nos conocimos hace muchos años tú y yo, antes de que estuvieras acá, y me ha tocado cubrir seguridad pública, y quiero que sepas que me lleva a recordar los años idos, aquellos años cuando andaban, nos reportaban tú y yo en Policiaca, y que mirábamos eso, simplemente de las... pues las actas de los robos, pero jamás mirábamos que hubieran detenido a uno, dos, tres sujetos, y menos aún cuando lo lograban, que eran los menos casos, recuperaran algo. O sea, que de nada sirve, a final de cuentas. Bueno, sí sirve, porque hay que ponerles un castigo ejemplar, definitivamente se tiene que aplicar la ley, pero desafortunadamente las partes afectadas difícilmente recuperan parte de lo que les roban. Pues con esto cerramos. Gracias, Javier Rodríguez Alcalá. No, hombre, un gusto estar acá. Un gusto platicar contigo, y desafortunadamente pues así están las cosas. Sí, desafortunadamente. Con esto nos vamos.